A nosotros. A nosotros. Buenas noches. Estamos muy contentos de haber sido elegidos para representar a la RTVE en el Festival de Eurovisión. A tres días del Festival estamos muy impacientes para hacer ese viaje a Estocolmo. Tan, tan impacientes que nos gustaría ya estar allí. Pues esto es lo más fácil del mundo. Miren a sus espaldas. Donde hay un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Solo tres palabras, pues mi tren ha de partir. Tres palabras cortas, pero tristes de decir. Adiós. Uh, te quiero. Yo nací de tierra y la tierra debo andar. Como la cigarra tienes alma de juglar. Pero tú eres mi guitarra, pero tú eres mi guitarra al caminar, y si me quieres encontrar, búscame. Búscame, búscame, donde hay un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se puede regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame, búscame, donde hay un sol, donde una flor se sienta en libertad, donde tú y yo pudiéramos soñar. Yo te he dado techo, fuego, amor, comodidad. Yo te haría un lecho con la arena de la mar, si tú, uh, uh, lo quieres. Bebo el vino de la vida y aún le pido más Eres como un cántaro imposible de llenar Pero tú eres mi guitarra al caminar Y si me quieres encontrar, búscame Búscame, donde hay un sol, donde se acabe el mar Donde el amor se pueda regalar Donde vivo, se escuche más y más Búscame, donde hay un sol, un fuego junto al mar Donde una flor se sienta en libertad Donde tú y yo pudiéramos soñar Búscame, donde hay un sol, un fuego junto al mar Donde una flor se sienta en libertad Donde tú y yo pudiéramos soñar Búscame, donde hay un sol, donde se acabe el mar Donde el amor se pueda regalar Donde vivo, se escuche más y más Donde tú y yo pudiéramos soñar Yes, like mother's child A long, long way from home A long, long way from home Sometimes I feel Yes, like mother's child Sometimes I feel Yes, like mother's child A long, long way from home A long, long way from home True believer True believer Long, long way from home A long, long way from home Te llamaban fiel y era como la tarde Tan dorada como el sol sobre la miel Por su forma de decir, por su mirada Casi ingenua y procazaladez Le llamaban fiel y ella lo sabía Lo sabía y explotaba su viñez Hasta que un día a la tarde se lo dijo Cuídate, cuídate, cuídate Qué será de aquella piel de miel Qué será de su mirada Qué será cuando una flor y otro se madure y partice su piel Pero un día seducida por el aire De la mano de la noche se marchó Y su piel que antaño fuera fiel de lujo De rebajas de enero Le llamaban fiel y ella lo sabía Lo sabía y explotaba su viñez Hasta que un día a la tarde se lo dijo Cuídate, cuídate, cuídate Qué será de aquella piel de miel Qué será de su mirada Qué será cuando una flor y otro se madure y partice su piel Qué será cuando una flor y otro se madure y partice su piel Qué será cuando una flor y otro se madure y partice su piel Qué será cuando una flor y otro se madure y partice su piel Qué será cuando una flor y otro se madure y partice su piel ¿Qué será de aquella piel de miel? ¿Qué será de su mirada? En tu alma nacen amores, en la mía soledad. Tal vez tú tengas las flores y yo tenga la verdad. Quizás, quizás, que yo tenga la verdad. Quizás, quizás, si la quieres no me hará. No cambio mi amor sincero del que nace en un herida. Por una flor que en enero se marchita sin brotar. Quizás, quizás, se marchita sin brotar. Quizás, quizás, si la cuidas brotará. Cuando habla la noche ni las flores ni los gatos hablan. Tan solo de besos y de silencio se ciñe el alba. Cuando habla la noche ni las velas de las barcas hablan. Tan solo el rumor de amantes que huyen de la alborada. La flor que nace en la arena no se marchita jamás. Tus besos junto a mis penas nadie sabe a dónde irá. Quizás, quizás, nadie sabe a dónde irá. Quizás, quizás, tú me lo puedas contar. Quizás, quizás, si la cuidas brotar. Cuando habla la noche ni las flores ni los gatos hablan. Tan solo de besos y de silencio se ciñe el alba. Cuando habla la noche ni las velas de las barcas hablan. Tan solo el rumor de amantes que huyen de la alborada. Cuando habla la noche ni las flores ni los gatos hablan. Tan solo de besos y de silencio se ciñe el alba. Cuando habla la noche ni las velas de las barcas hablan. Tan solo el rumor de amantes que huyen de la alba. Si hayas una puerta abierta, entra y ciérrala. Tal vez la única puerta que te quede ya. Tan solo cuatro tablas quedan de tu viejo hogar. Tan viejas como mi estuera. Hoy vuelvo a mi casa como el trigo al pan se va. Mis manos que eran barro huelen a ciudad. A besos tan baratos como flores de papel. Y anoche sin amanecer. Volver. 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 Es mejor volver. Para desandar el mar andado. Volver. Desnudos como ayer. Sin más sol que la fe. En nuestras manos. Y ver. Debemos hacer. Lo que hoy se secó. Por no cuidarlo. Volver. Y llenar de amor. El hueco que quedó. Entre tú y yo. Vamos a sembrar futuros en tierras de ayer. Amor aporillado y joven a la vez. Y en el hueco de unos brazos. Volver a nacer. La luz de un nuevo amanecer. Volver. Es mejor volver. Para desandar el mar andado. Volver. Desnudos como ayer. Sin más sol que la fe. En nuestras manos. Y ver. De nuevo nacer. Lo que hoy se secó. Por no cuidarlo. Volver. Y llenar de amor. El hueco que quedó. El hueco que quedó. Entre tú y yo. Volver. Es mejor volver. Para desandar el mar andado. Volver. Volver. Desnudos como ayer. Sin más sol que la fe. En nuestras manos. Y ver. De nuevo nacer. Lo que hoy se secó. Por no cuidarlo. El hueco que quedó. El hueco que quedó. El hueco que quedó. El hueco que quedó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!